La construcción de un refugio temporal en Metepec para mujeres con situación de violencia, que estará listo en marzo del 2015, fue el anuncio que realizó Ernesto Nemer Monroy, presidente del DIF de Metepec, durante su segundo informe de labores. Es un refugio para madres, desde cero hasta cinco días de estancia, obviamente contará con asilo, contará con alimentación, servicio de nutrición, que puedan medir la nutrición de las personas que estén ahí, atención médica y psicológica para la mujer y por supuesto para sus hijos. También se construirá la primera unidad médica de rehabilitación con tratamiento residencial para atender a las personas que consumen sustancias tóxicas. Se va a hacer una zona integral con una cancha de fútbol rápido al lado para acondicionamiento físico, recreación, etc. Quien esté involucrado en una adicción crónica severa, no que requiera atención primaria, sino que ya esté después, en el siguiente paso, podrá entrar a esta, bueno, y que esté diagnosticado, claro, podrá entrar a esta unidad médica residencial. Estará de ahí hasta 30 días. En el Museo del Barro, Ernesto Nemer dio cuenta de la ciudadanía de los alcances del DIF durante el presente año. Con imagen de Marco Antonio Ferreira, Emanuel Gallardo, Antena 125.